Ganó Fluminense su primera Copa Libertadores. Ganó el equipo que fue equipo. Ganó el equipo invicto con sus figuras y un equipo que estaba y está acostumbrado a ganar en los 90 minutos. Una transmisión extraordinaria vivimos en mi canal, junto a Juli Chayle, junto a Pato Hernández, Agus Pereira y un material inédito de Bruno Villafranca de lo que pasaba en las adyacencias del Maracaná. Pero en este video nos vamos a remitir principalmente en lo futbolístico. En la derrota de Boca Juniors. En el equipo que perdió más veces que nadie en las finales de Libertadores. De 12 finales disputadas, solamente ganó 6. La mitad de las últimas 3 finales disputadas, perdió 3. Vamos a nuevo. En el año 2000 la ganó. Año 2001 ganó. 2003 y 2004 ganó una, perdió otra. 2007 ganó. Y ahí empezó la decadencia. En 2012 perdió. El famoso de Madrid también perdió. Y ahora vuelve a perder. Y yo había mencionado algo en la transmisión de que Boca ya había perdido con equipos que podían ganar su primera Copa. Pasó con Once Caldas. Pasó con Corinthians. Y ahora pasó con Fluminense. El hincha de Boca creo que está hasta las pelotas con Jorge Almirón. Se aguantó hasta cierto punto la paciencia que le tenía, que le ha tenido. Solo porque pasaba la siguiente ronda. Solo porque pasaba a cuarto de final. Solo porque llegó a semifinales. Solo porque llegó a la final y derrotó a un equipo brasileño. Por penales. Por penales. Me parece perfecto que Romero sea la figura. Porque es arquero. Está para eso. Está para cumplir la función de que no le metan goles. Y obviamente los lanzadores, la mayoría, la metían. Pero la meten en un punto penal. No embocan la pelota en los 90. Y si la embocan, después defiende mal. Porque Jorge Almirón plantea mal los partidos. Hoy planteó horrible el partido. Horrible. Pero ideológicamente no. No desde la... A ver. Desde el dibujo... Bueno. Se puede debatir. Porque si le jugaste a Racing en tu cancha con línea de 5. A Fluminense en el Maracaná le vas a jugar de igual a igual. Ahí está el punto llamativo. Y lo que me llama la atención de Almirón. ¿Cuándo te defendés y cuándo atacás? Cuando la mayoría sabe cómo jugarlo en el equipo, vos haces todo lo contrario. Y ahora, la función de cada jugador parecía totalmente inerte a lo que sucedía en el primer tiempo. De cómo venía la avalancha del Fluminense en los primeros minutos del partido. Estaban encendidísimos. Keno y Yonaria estaban dando vueltas. Estaban jugando a la calecita. Ni te cuento el juego interno que le costó amoldarse y acomodarse en el campo de Boca. Estoy hablando de Martinelli y de André. Pero luego fue siempre por las bandas. Jugando a la prepotencia. Buscando el temperamento de Advíncula. Que por un momento lo encontraron. Y luego a Fabra. Que justamente por allí llegó el gol del Fluminense. Pero Boca se dejó estar. Se dejó estar. No jugó una final. Hasta en el segundo tiempo te digo que tenía una actitud de no haber jugado una final. Después en el alargue creo que le cayó la chispa. De que podía. Estamos jugando una final. Y fue para adelante. Pero en los 90 minutos yo no vi a Boca hasta el gol. Yo no vi a Boca con la actitud aguerrida. Peleadora. De ir para adelante. Con huevos. Con garra. Eso no es mística. Eso. Ni siquiera tenés suerte. Eso en cuanto al juego colectivo. Se dejó estar. Y el Fluminense no. Perdón. No durmió. Lo aprovechó. Lo aprovechó. Y en el caso de los jugadores puntualmente. En Boca. Las figuras que venían siendo en este certamen. Terminaron desapareciendo. Desaparecieron. Irreconocibles. Barco. ¿Cómo te van a cargar, Barco? ¿Ves por qué no tenés que sobrar al rival? No tenés título. No tenés ningún título. Como para hacer semejantes cositas. Interesantes. Que saldrán en los highlights. De Valentín Barco. En Boca Juniors con Mevo Libertadores 2023. Pero que no ganaste. Que jugaste una final. Como si fuese. Un partido con los veteranos. Un fútbol senior. Regalaba la pelota. Y así. Barco y todo. Jugó. El peor partido. En Boca. Y no fue. Porque le dieron una patadita. A los. Los jugadores de estudiantes. El fin de pasado. Eso no. Que le acomodaron el pie al revés. Cavani. Cavani. Yo en esta ya no te puedo salvar más. Edinson. No venías de marcar goles. Aprobaba tu actitud. En cuanto a ir. Bajar. Pivotear. Darle siempre el pase al compañero. Hoy ni eso. Hoy Cavani. La. El carácter. La actitud de Cavani. Desapareció por completo. La seriedad estaba en su mirada. El objetivo estaba. Pero. La forma. Creo que el cuerpo. Aplicó de otra forma. Lo que en la mente. Disponía. Y sinceramente. Cavani. Hasta tuvo. Que darle casi un pase a Germán Cano. Para que sea gol de Fluminense. Entonces Cavani. Hoy tampoco fue tu partido. Barco y Cavani. Los puntos bajísimos. Bajísimos. X Fernández. Paul Fernández. Que hasta cierto punto. Podría ser regular. Pero el X Fernández me gustó a mí. El punto más alto. Y yo. Le pedí perdón a la transmisión. Pero por la inexperiencia. Bueno. Ya caso pasó con Escalón. Y si vamos a la comparación de inexperiencia. Y de. Ser un poquito prejuicioso. Pero Valentini jugó un partidazo. Valentini jugó un partidazo. Hasta Figal. Creo que tuvo. También un puntito bajo. En la zona defensiva. Cuando. Minutos antes de que lo. De que lo. De que lo sustituyeran. Había dejado un hueco enorme. En la defensa. Donde Fluminense casi lo empate. Perdón. Casi lo. Lo termina liquidando. Valentini jugó muy bien. Muy bien. Jugó una final. Fue uno de los pocos. Que jugó verdaderamente una final. Para mí. Fue. Mirá. Lo voy a decir así. El único que jugó. Lo que es una final. Boca Juniors. Bueno. Merentiel otro. Merentiel. Que le pegó al arco cuando podía. Entendió. Entendió. Cómo tenía que jugar adelante el partido. Pero es como cuando. Almirón no sé qué ve. Porque cuando ve que un jugador entiende el partido. Lo saca. Mete mano en el equipo. Algo hace. Algo hace para cuando uno ve desde afuera. Que está funcionando. No. Que funcione de otra forma. O que deje de funcionar. Pará. No. El típico meme. Pará. No. Almirón. ¿Qué estás haciendo? El primer tiempo fue. Malísimo. Aburridísimo. Si no fuese por Fluminense. El equipo de Boca fue aburridísimo. Corto. Ustedes me dirán. Fluminense tenía la pelota. Pero la más clara fue de Boca. Sí. Fueron de Boca. La más clara. Porque Fluminense se abrumó. Empezó con todo. Empezó con siete. Con séptima. Muy avanzado. Muy rápido. Se ahogó. Y Boca aprovechó ese ahogamiento del conjunto local. Que prácticamente fue local. ¿No? En Río. En el Maracaná. Muy difícil para Boca. Dar batacazos. Se le complicó para ganar la séptima. Y mirá si va a dar el Maracanazo. La verdad que un rendimiento muy feo de Boca Juniors en esta final. Que repito. En el alargue si bien hubo conductas de irresponsables. A esta altura siempre dije en los videos de mi canal que Fabra no es jugador para Boca. Que ya está. Ya el ciclo de Fabra no va para más. Lo perdonaron. Jugó un torneo más. Le metió un golazo a Tigre en la final de la Copa de la Liga. Y lo perdonaron más. Que siga. Es un gran jugador. Que mirá cómo va para adelante. Está con Villa. Se fue Villa. Es un gran jugador. Pero sigue siendo temperamental, hermano. Mirá. Lo dejó con diez a Boca. Le dio un cachetazo a Nino. ¿Con qué necesidad? Ya Fluminense tenía uno menos hace cinco minutos. Esperá que entiendan tus compañeros que están jugando con uno más. Que son superiores en campo. No, no. Ese muchacho no entiende nada de fútbol. No sabe que con uno más. E incluso con un tiempo más. Puede sacar mucha ventaja. No, no. No pensó. No pensó en absoluto. Hablando de los goles. Germán Cano. Gran pared que hicieron Samuel Javier por derecha. Hicieron la espalda. El 2-1 a Fabra. Nada que hacer, Fabra. Con John Arias. Y Arias se metió. Metió una asistencia extraordinaria para Cano. Que Cano la mandó a guardar. Y si la dejaba pasar, entraba Marcelo. Mirá lo loco y dinámico que es el Fluminense. Que lo dije en la previa. Es un equipo veloz y dinámico. Lo dije. La mandó a guardar Germán Cano. Yo estaba convencido de que Cano iba a tener una. Y que, mirá. La mandó a guardar. Primero tuvo una de cabeza. Y ahora esta. La de la pierna. La de diestra. Empató con un golazo ad víncula. Un golazo. Donde abrió la posibilidad de que le empiecen a pegar de lejos. Empezó a pegarle de lejos Merentiel. El Equis Fernández. Le empezó a pegar de lejos también los jugadores de Brasil. Pero poquito. Porque el que la terminó atinando fue John Kennedy. Que terminó marcando el gol de la victoria. Un golazo. Para mí el gol de la final. Me iba a quedar con el de ad víncula. Pero este la agarró de volea en el aire. Asistencia de cabeza para atrás. A la altura de la media luna. Un golazo. Fenomenal el golazo de John Kennedy. Que lo fue a festejar. Se demoró como... Se hizo una fiesta con los hinchas. Y el árbitro lo expulsó. El árbitro. El árbitro que perdonó muchas veces a ad víncula en los primeros minutos. El árbitro que perdonó a Valentini. El árbitro que por supuesto para mí jugó un poquito más a favor de Boca. Claramente jugó para Boca. Ya está. No voy a decir un poquito. Porque en el gol de ad víncula no lo deja entrar a Samuel Javier. Y se hizo el boludo. Y hacía como dos minutos. No sé cuánto estaba Samuel Javier diciendo... ¡Eh! ¡Loco! ¡Déjame entrar! Porque se había tirado Samuel Javier en una... El lateral de Fluminense. En una jugada. Y tuvo que retirarse para que la atiendan los médicos fuera del terreno. Y se reanudó el juego. Fluminense momentáneamente con 10. Y la tenía ad víncula. La tenía ad víncula. Todo Fluminense replegado en su campo. Ahí achicado. Marcando a los delanteros de Boca. Cavani, Merentiel, bla, 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 bla. Y ad víncula dijo... Ya fue. Yo le pego como con Deportivo Pereira. Como con Colo, Colo. Y la mandó a guardar. Un golazo de Boca. Que encendió la llama y dijo... Todos dijeron, me parece, ahí en el club Ceneice... Muchachos, estamos jugando en la final. No lo podemos creer. Y ahí empezó a aprenderse. ¿Pero qué hizo en el alergue Fluminense? Fluminense empezó a jugar la final. ¿Qué hizo? Empezó a hacer tiempo. Empezó a tirarse para atrás. Dijo... Bueno, en la primera que tengamos. Vamos a ver si lo vamos a buscar. Metió un rapidito. Al igual que Palmeiras cuando puso a Mikey. A ver, lo que hizo con Mikey fue expulsarle a Marcos Rojo. Porque era muy habilidoso. Bueno, este John Kennedy. John Kennedy metió un golazo. Metió un golazo y era muy obvio que era el más inquieto. El más desequilibrante arriba en el Fluminense. Pero bueno, Boca no podía solo con Valentini y con Figaya. Desgastado por encima. John Kennedy recién nuevito. Metió un golazo extraordinario. Por lo que Fluminense se termina llevando la Copa Libertadores de América por primera vez en su historia. Respira Independiente. Respira Independiente que desde el 84 que no le sacan el título del máximo ganador de este torneo. Boca Juniors que tuvo la posibilidad no solo de igualar a Independiente con 7 copas. Sino también de convertirse en el equipo argentino con más copas internacionales ganadas. Iba a subir a 19. Habiendo y podría haber clasificado, lógico, al Mundial de Clubes, a la Recopa, a la Copa Interamericana. Creo que va a jugar con los equipos de la MLS y la CONCACAF. Y no se le dio nada. Los cañones apuntan a Jorge Almirón. Los cañones, calculo yo, que el hincha de Boca apuntarán a la dirigencia por el no cuidado de su gente en Río de Janeiro. Porque si no se hace cargo la seguridad de Brasil, bueno, que se haga cargo nuestra gente. ¿Y nuestra gente dónde está? Decía el hincha de Boca. No está. Ni la barra. La barra que prepoteaba, que lo han visto en el canal de Flavia Zaro. Pero la verdad, no se vio nada. No defendieron nada, ni nada en absoluto. Y con respecto a Riquelme, que ahora viene en las elecciones. Yo no sé si ahora tambalea la historia de Riquelme en Boca Juniors en cuanto a vicepresidente. Apuntando a presidente. Y lo que tiene que ver con... Para finalizar. Lo que tiene que ver con Jorge Almirón. Ya es ciclo cumplido. Hay algunos jugadores que están desgastados. Los hinchas que ya no aguantan más del cólera contra este entrenador. Que le quedó muy grande este equipo. Y claro está, de que nunca fue un entrenador para equipos grandes. Siempre ha sido de media tabla para abajo Jorge Almirón. Lo ha demostrado con Lanús. Ha inflado a Lanús. Lo ha colocado en un puesto donde se lo hizo respetar entre los grandes. Llegó a una final de Libertadores. Pero uno de los grandes del continente le dio una cachetada de realidad. Y ahora llegó a un Boca para ponerlo en modo defensivo. Cuando Riquelme se preocupaba por traer delanteros. Cuando el juego de Boca pedía goles. Viene un entrenador que lo pone en modo defensivo. Que hoy el equipo estuvo partido en el primer tiempo. No hubo medio campo. Paul Fernández metido entre los centrales. Cavani Menentiel rezando que le caiga la pelota. Barco jugando. No sé qué estaba haciendo Barco. No sé si tomó anoche. No sé qué hizo. De verdad porque no jugó al fútbol hoy. Hoy no jugó Barco. Hoy que se desplazaba bien por la izquierda. Que jugaba por acá de enganche. No, Barco es el futuro 10 de la selección argentina. ¿Dónde carajo está Barco? Y no digan que es un pibito. Que es inexperto. Porque yo entonces recojo el ejemplo de Valentini. Y digo. Valentini también está jugando su primera Copa Libertadores. Su primera final de Copa Libertadores. De titular. La primera vez que es titular en un certamen internacional. No como Barco. Y la rompió. Entonces a mí no me vengan con esas huevadas. Y Cavani a mí sinceramente me falló. Yo pensé que iba a ser un poquito más. Y me falló. Merentiel siento que le falta ese cómplice. Para terminar siendo ese jugador. Y Medina solamente tuvo dos meses. Para que las redes sociales digan que es el mejor jugador de fútbol argentino. Después es otro jugador de Boca Juniors que desapareció. Deja tu comentario. ¿Qué opinás sobre la final? Otra final perdida por Boca. La primera en su historia ganada por el Fluminense. La primera Copa Libertadores. Otro equipo brasileño. Mamá querida. Otro brasileño ganando la Copa Libertadores. Vamos. Equipos argentinos. Vamos. Equipos de otro continente. Me alegré mucho cuando Liga de Quito ganó la Copa Sudamericana. Pero basta de los brasileños. En este canal. No digo que los detesto. Pero cuando hay mucha. Cuando hay una monotonía. Uno se aburre. Pero rompamos eso. Boca no pudo. Fluminense hizo historia. Felipe Melo se convirtió en el máximo ganador de Copa Libertadores con tres copas. Dos con el Palmeiras. Una con el Fluminense. Y Marcelo ganó la Champions con el Real Madrid. Y ganó la Copa Libertadores con el Fluminense. Me decía Juliana que Marcelo es un jugador que nunca perdió finales. Qué interesante dato. Ahora vamos a ver la del Mundial de Clubs. Si llega. Se volverá a ver las caras convencidas. Mirá vos qué casualidad. Señoras y señores. Muchísimas gracias por estar de otro lado. Dejá tu pulgar arriba. Y suscríbete al canal del Tipo de la Radio. Comenta. Qué es lo que te pareció la final perdida de Boca Juniors. No fue la séptima. Basta. Basta de cursilerías. Y basta de astrología. Creamos en los hechos. Y no en boludeces.